Hola, me llamo Paula, soy la hija de Isabel y Enrique de lo que era la panadería Canangel y ahora es conocida como la panificadora Yevant. Llevo viviendo en Edimburgo unos ocho años. Vine aquí porque quería estudiar la universidad en inglés y nada, pues me dieron plaza y estudié aquí el grado de Dirección Internacional de Marketing y Turismo y desde entonces pues he estado trabajando en las áreas de ventas y marketing. Bueno, lo que es en cuanto a la pandemia, a mí personalmente me afectó bastante al principio porque aquí se dio el estado de alarma el 23 de marzo y bueno, desde ese día tuvimos que empezar la cuarentena, quedarnos en casa y tal y yo pues el gobierno también anunció que lo que se electe en España pues aquí se daría a todo el mundo que hubiera estado en nómina desde el 28 de febrero entonces justamente yo en ese tiempo había empezado un trabajo nuevo entonces había empezado el 7 de marzo o algo así entonces no había estado en su nómina en esa fecha entonces tanto yo como millones de personas nos vimos en la misma situación en la que de la noche a la mañana no teníamos ingresos ninguno entonces fue una semana bastante estresante porque tuve que empezar a buscar llamar a lo que son las oficinas de empleo aquí, ver qué opciones tenía ver cómo podía organizarme, partiendo de ahí sabiendo que no íbamos a tener ingresos ninguno entonces bueno, a partir de ahí creo que durante esa semana hubo tanto gente que estaba como yo que se quejaron y hubo muchas protestas el gobierno anunció que cambiaba la fecha y que todo el mundo que había estado en nómina desde el 23 de marzo como es lógico, desde el día que se empezó la cuarentena todo el mundo tenía derecho a lo que es electe entonces bueno, fue una semana bastante agobiante pero bueno, al final salió bien y la verdad es que bueno, desde entonces yo he estado cobrando lo que se le esté aquí porque al estar trabajando en un hotel yo no podía trabajar pero bueno, lo que yo vivo con mi pareja, él sigue trabajando desde casa aquí más o menos el día a día es, la única diferencia que hay con España es que nosotros desde el primer día hemos podido salir a caminar entonces podíamos salir a caminar una hora al día, hacer deporte bueno, hacer deporte o a caminar no muy lejos de casa pero la verdad es que Edimburgo es una ciudad muy bonita tiene naturaleza por todo o sea, da igual donde salgas, da igual donde vivas en la ciudad siempre tienes parques, hay canales hay siempre naturaleza cerca de casa entonces cuando uno va a caminar pues se agradece bastante porque de verdad desconectas estás envuelto con naturaleza y tal y ayuda muchísimo luego, aparte de eso también pues aquí como en España pues salimos a vamos al supermercado y la verdad es que aparte de esto del supermercado de caminar por ahora no podemos hacer mucho más yo la verdad es que cuando vamos al supermercado sí que, no sé cómo es en España pero aquí la gente no, en el supermercado no va muy protegida lo que son los empleados la gente, o sea, nosotros sí, casi todo el mundo lleva mascarillas tú ves que llevan los geles para las manos y tal pero los empleados no llevan protección no sé por qué, da igual en el supermercado que vayas la marca da igual, no llevan entonces lo que es la organización en el supermercado sí que está organizado para que mantengamos las distancias por ejemplo, cuando vas a pagar al cajero hay como unos plásticos para que haya una separación entre el cajero y tú o aquí se lleva mucho lo de que hay como unos cajeros que vas tú y pagas tú solo, no necesitas a nadie ahí también hay una división con plásticos luego hay señales en el suelo para que se mantengan las distancias para saber dónde tienes que esperar o dónde tienes que estar y nada, y eso más que nada en el día a día pero bueno, que no todos son paseos yo en este momento estoy terminando un posgrado en marketing digital y comunicación online y eso me ayuda muchísimo a estructurarme la semana como ya he mencionado, mi pareja trabaja entonces él se levanta él empieza a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 entonces yo hago lo mismo me levanto y durante el día pues estudio me queda un mes del posgrado entonces luego me tendré que buscar otra estructura otro plan pero bueno, por ahora pues eso nos levantamos, él trabaja, yo estudio y luego por la tarde pues hago una horita más o menos de yoga con mi madre y mi cuñada hacemos en Skype y después del yoga pues voy a caminar bueno, vamos a caminar otra horita y así para cuando llegamos a casa pues ya es hora pues de preparar la cena ya es hora pues de ducharse y acabar el día y eso pues nos da una estructura luego lo que es el fin de semana el sábado por la mañana vamos a hacer la compra porque encuentro que es cuando hay menos gente entonces vamos bien de por la mañana vamos a hacer la compra y luego una vez hemos hecho la compra pues ese día pues ya en lugar de a lo mejor ir a caminar en un sitio cerca del vecindario pues nos paramos en otro sitio que sigue estando cerca por si acaso te para la policía que vean que estás cerca y básicamente pues cambiamos de sitio para que sea un poco diferente a lo que es la semana así parece que haces dos tipos de actividades y luego bueno, en cuanto a las escuelas las escuelas pues desde el mismo día que se anunció el estado de alarma bueno, ya nos abrieron se está planeando que se abra el 1 de junio solo primaria secundaria todavía no se está pensando qué día se va a abrir o sea, todavía se bueno, lo están discutiendo esto la verdad es que ha creado bastante polémica porque tanto los directores como los padres no saben cómo van a poder mantener las distancias a los niños porque tú como le dices a un niño que no juegue o que no se acerque a otro niño o que tiene que mantener una distancia entonces esto ha causado bastante polémica y bastante incertidumbre para los directores y sobre todo para los padres entonces creo que todavía se está negociando y se concretará más cuando cerca cuando se llegue a la fecha en cuanto a los trabajos pues los trabajos que se pueden hacer desde casa como en pareja pues se hacen desde casa luego los trabajos que por ejemplo en mi caso yo no puedo trabajar porque el hotel no está abierto entonces yo estoy cobrando el ERTE yo por lo que sé el ejemplo que tengo directo aquí en casa les dan unos objetivos al cabo del día entonces tienen que cumplir esos objetivos y así saben que la gente está siendo productiva que los empleados están haciendo lo que se está planeado en esa semana luego creo que una vez a la semana más o menos hacen Skype o lo que es en Zoom o algo así se llama hacen Skype y bueno si tienen que hablar de algún aspecto si tienen alguna duda o si tienen que aclarar algo pues se hace en ese meeting en esa llamada pero por ejemplo en el caso en el caso de mi hermana ella da clase en una escuela de primaria ella pues se prepara las clases en casa y las imparte online no sé muy bien cómo va creo que es muy parecido a lo que se está haciendo ahora en España también tengo una amiga por ejemplo que su hija estaba en la guardería con la guardería hacen lo mismo bueno en la guardería no hay que impartir muchas clases pero lo que se hace es hacen una llamada no sé si son un par de veces a la semana hacen bueno videollamada y bueno y cantan canciones juntos los números y hacen actividades juntos en la llamada yo por lo que sé que me ha contado ella pues su hija al principio estaba un poco confundida no sabía que estaba pasando creo que tiene un año o dos pues no sabía que pasaba pero bueno le encanta ella sabe que hay una llamada y ya sabe que van a cantar y ya saben que van a hacer actividades entonces se ha adaptado bastante imagino que la gran mayoría de niños ¿no? bueno como he mencionado antes nosotros desde el primer día se puede salir a caminar una hora al día hacer la compra y poco más la farmacia o cosas así necesarias el jueves pasado el gobierno pues anunció que a partir de ahora podremos salir con tiempo ilimitado entonces a partir de esta semana ya podemos salir y todavía no te puedes ir al parque y sentar pero bueno ya puedes caminar lo que te apetezca o si quieres por ejemplo salir por la mañana luego haces lo que tengas que hacer en casa y luego salir otro poquito por la tarde pues eso ya se puede hacer ¿no? y también se ha probado que se pueden hacer deportes que sean al aire libre como golf pescar y cosas así ¿no? luego lo más grave que ha pasado aquí bueno desde mi punto de vista es que el presidente del gobierno Boris Johnson dio positivo en el virus y se puso muy enfermo entonces lo llevaron a la UCI y estuvo allí creo que fue una semana y algo bastante enfermo al cabo de la semana empezó a mejorar empezó a encontrarse mejor entonces pues ya al poco tiempo pues lo llevaron a casa y la verdad es que yo independientemente de que partido sea como lo esté haciendo y todo esto encuentro que que hay que mirarlo porque no solo está llevando una pandemia su mujer estaba embarazada que ahora ya ha dado a luz pero en ese momento estaba embarazada está llevando una pandemia y luego está en mitad de un Brexit ya no es solo una pandemia o sea es muchísima presión muchísima presión y él al cabo de una semana y algo pues está otra vez en su puesto y estaba bueno el tiempo no me acuerdo bien cuánto tiempo tardó en conocer bien pero bueno más o menos en seguida se puso a bajar de nuevo y está ahí independientemente de que partido sea y la ideología que tenga detrás ¿no? luego otros casos así graves que han pasado es que hay muchos casos de depresión depresión de salud mental gente incluso suicidios de gente que vive sola y que no tienen apoyo de nadie y que bueno que no lo han sabido llevar ¿no? ha habido casos de estos y luego también otro caso muy parecido que pasó en España también es las residencias de ancianos pues creo que la última vez que lo miré creo que había unos 8.300 muertos ancianos imagino que ahora ya incluso ha cambiado la cifra porque cambia por día ¿no? entonces eso también fue bastante grave y se está analizando hoy en día y ver cómo pueden mejorar y ver cómo pueden llevar la situación ¿no? luego si los políticos sí están están bastante criticados pero a ver aquí los políticos hicieron se comportaron de una forma muy similar como en España Italia y Francia y muchos otros países se esperaron a tener el número óptimo de casos para dar el estado de alarma con el objetivo de proteger la economía del país es lo que he dicho antes yo no voy a decir si estoy de acuerdo o no o que es mejor o peor somos todos nuevos en esto es tanto los la población ¿no? como los políticos y los expertos que están detrás o sea somos todos nuevos ¿no? pero bueno ahora se han anunciado cinco fases la fase cero es la que estamos ahora ¿no? partiendo de esta luego el 28 de mayo empezará la fase 1 donde bueno se podrán podremos salir y podremos ver tanto familiares como amigos siempre tienen que ser afuera y manteniendo las distancias luego se abrirán algunas industrias como la construcción pero todo esto manteniendo las distancias y todo y luego también se pretende abrir las escuelas y las guarderías pero todo esto siguiendo las normas las normas del gobierno ¿no? en la fase 2 se podrán volver bueno se seguirá ¿no? con lo que se ha implementado la fase la fase 1 y aquí pues también se podrán ver a amigos y familiares pero el número de personas se podrán ver a más personas ¿no? en este en esta fase en esta fase también en lugar de ser afuera también habrá la posibilidad de verse en casa y ya no eso ya no tiene que ser en espacios abiertos luego también en la fase 2 se planea pues abrir las universidades y los laboratorios también con todo todo lo que estoy diciendo ¿no? con manteniendo las distancias y siguiendo las normas del gobierno también los empleos que se que se pueden hacer desde casa se pide por favor que se siga haciendo en casa pero empleos por ejemplo que sean en oficinas que no se pueden llevar que no se pueden hacer en casa pues también se podrá mirar la opción de de volver a cierta normalidad siguiendo eso las las normas del gobierno y luego también se podrán abrir lo que son fábricas y almacenes también se se está planeando en esta fase abrir pues lo que son los mercadillos lo que son los mercados afuera parques infantiles y luego pistas de tenis fútbol y también se 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 dará la opción de llevar a cabo pequeñas celebraciones como bodas pero con números muy limitados muy muy limitados luego en la fase 3 aquí ya se incorpora se incorporará el transporte público con también número limitado de personas los niños podrán volver a la escuela pero con un sistema de media jornada entonces media jornada en la escuela y la otra media jornada online desde casa luego también aquí se mirará de empezar a abrir lo que son tiendas y luego también museos galerías cines bibliotecas y gimnasios la gente podrá verse en grupos más grandes y todo esto que se está planeando abrir dependerá de como vaya la fase anterior de si todo va bien luego en la fase 4 aquí ya ya se espera pues tener un cierto grado de normalidad y aquí se entrará cuando ya se esté seguro de que el virus no es una amenaza para la sociedad luego el transporte público pues se espera que se espera que funcione con normalidad con toda su capacidad las escuelas y empresas pues podrán seguir operando poco a poco con todo lo que he dicho antes contra las medidas que el gobierno dé se sigue diciendo que la gente que pueda trabajar desde casa que se siga haciendo esto en todas las fases se anima a que si se puede hacer desde casa pues se haga desde casa y luego en la fase 4 pues ya lo que son tiendas restaurantes bares y tal pues ya se dará ya se podrá abrir también la verdad es que los políticos hay una gran una gran polémica entre lo que son las diferentes naciones del país que son Gales Escocia e Irlanda estas tres partes no están de acuerdo con la mayoría de decisiones que está tomando Boris Johnson entonces ha creado bastante tensión en lo que es la sociedad y entre estas naciones diferentes ¿no? por lo que yo sé aquí en Escocia en general la gente está muy contenta con la presidenta es Nicola Surgent están bastante contentos con ella pero bueno siempre tienes una parte que no la parte que no está contenta es porque dicen que está utilizando lo que es la pandemia para conseguir la independencia de Escocia que es una estrategia para conseguir la independencia de Escocia yo lo dejo a la opinión de cada uno yo no lo creo pero bueno cada uno piensa lo que quiere ¿no? yo desde mi punto de vista esta situación es algo que no define un partido ni de derechos ni de izquierdas y todo incluye todos los incluyendo todos los países todos los habitantes todo incluyendo los expertos todos somos nuevos en esto o sea sí que ha pasado antes pero la gente en la que vivimos en esta sociedad ahora es nuevo para todos para todos nosotros y desgraciadamente no hay o por lo que sea por los motivos que sea no hay una solución que nos pueda salvar de la noche a la mañana ¿no? no hay una poción mágica o una estrategia porque nadie estaba preparado para esto entonces yo pienso que en lugar de criticar tanto desde casa pensando que desde casa podemos salvar el mundo y sabemos todo ¿no? deberíamos ser un poquito más agradecidos y disfrutar del tiempo este que se nos ha dado ahora este tiempo de parar ¿no? de no hacer de no hacer nada ¿no? de parar y de ver qué es lo que tienes qué es lo que no y ser agradecido de eso ¿no? y disfrutar de pues de la familia y de la gente que tienes que tienes contigo y de todo lo que tienes porque es que en verdad habrá gente muy malas circunstancias y me sale muy mal por ellos pero en general todos nosotros no nos hace falta más entonces yo pienso que sí que en verdad que en lugar de criticar tanto deberíamos ser un poquito más agradecidos y utilizar este tiempo a lo mejor para pensar cómo podríamos mejorar ¿no? una vez salgamos de todo yo lo dejo ahí ¿no? en mi punto de vista en vista al futuro como he mencionado antes pues en la fase 5 se pretende haber llegado a un cierto nivel de normalidad si es que se puede llamar así o bueno como lo veo yo o mejor dicho se habrán creado todas las pautas para que aprendamos a vivir con el virus porque yo lo veo así yo creo que por un largo tiempo esta va a ser nuestra nueva normalidad ¿no? yo no creo que haya una vuelta a lo que todo el mundo llama la normalidad ¿no? no creo que haya una vuelta a eso yo creo que estamos empezando pues una etapa nueva en nuestras vidas y en la historia de la humanidad donde tenemos que aprender a vivir con el virus hasta que haya un tratamiento o una vacuna y por lo tanto toda esta situación va a llevar un cambio de mentalidad en el que se va a ver impactada la sociedad ¿no? pienso que a la velocidad en la que estábamos viviendo tenía que parar en algún momento el nivel de vida en el que estábamos viviendo no podía ser sostenible a largo plazo y siempre he pensado que tenía fecha de caducidad siempre lo he pensado nunca hubiera imaginado que tendríamos que parar del día a la mañana de la noche a la mañana pero de cierta manera nos ha servido a todos de una forma u otra para ser conscientes y para darnos cuenta pues de que necesitamos un cambio ¿no? y nada bueno esto es así es como lo estamos viviendo en Escocia esto es un poco mi punto de vista de como lo estoy viviendo yo aquí y como lo veo yo soy bastante positiva pienso que que sí que vamos a pasar por un año o dos de cambios más que nada pero si somos inteligentes o a nivel personal si tomamos las decisiones que debemos saldremos y nada bueno muchas gracias y un besito hasta luego un besito saldremos 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 saldremos